Ya se conoce cómo funciona la mejora de los mods de munición, con lo que tenemos que cocinar lo que viene siendo un pescado con ingredientes especiales. El plato hay que preparar lo que viene siendo en las sartenes de la cantina, necesitamos aceite y el pescado. Una de las ubicaciones es en el laboratorio, cerca del pack-a-punch, dejando detrás el pack-a-punch, tendremos que avanzar por lo que vienen siendo los pasillos, pasar la puerta que hay que desbloquear y aquí como veréis encontraremos lo que es el cerebro. Para entrar actual con él tenemos que pulsar el botón cuadrado y si lo llevamos con nosotros y lo cocinamos lo que vamos a hacer es mejorar el mod de munición de deterioro cerebral. Otra ubicación serían los dormitorios donde encontramos el jaggernaut, pues si subimos a la planta superior, encima de una nevera veremos una bola de nieve que sirve para mejorar el mod de criocongelación. Saliendo de los dormitorios, en frente llegamos a la zona de ingeniería, pues en frente de la mesa de creación veremos encima de una mesa unas pilas azules que esto sirve para mejorar el mod de cable muerto. Si salimos de la cantina por la zona norte y tomamos el camino, que hay una puesta y unas escaleras, encontraremos el hongo que nos sirve para mejorar el mod de la grieta sombría. También podemos llegar a ese punto saliendo por donde tenemos equity revive, salimos de la habitación, giramos a mano derecha, que encontraremos el hongo. Luego llegaremos a encontrar el hongo. Y dentro de la cantina, justamente entre estas dos cajas, encontraremos un bote de color rojo, que es un bote de chile, que este nos sirve para mejorar el mod de munición de las llamas. Ahora lo que tenéis que hacer es coger, dependiendo de qué modo de munición queréis potenciar, y cuando ya lo tengáis, ir a la cocina para cocinarlo. Necesitamos dos ingredientes, uno de ellos es el aceite, que lo vamos a encontrar en esta estantería de aquí, y otro es un pescado que podemos encontrar, lo que viene siendo, en cualquier banco de peces, en la zona de base marina, el barco naufragado, en la costa cangrejo, o en los laboratorios biológicos. Y ya con eso lo que tenemos que hacer es encender la sartén, poner el aceite, el pescado, y el objeto que hemos cogido para mejorar nuestro mod de munición. Yo cogí el bote de chile, y además las pilas, para mejorar las llamas, y el cable eléctrico. Y ahora, cuando se escucha ese sonido, significa que ya está cocinado, podemos ir a las sartenes y consumirlo, y de esta manera tendremos mejorados los mod de munición, dependiendo de qué objetos hemos cogido. Yo como dije, he mejorado lo que viene siendo el chile, para las llamas, y las pilas para mejorar el cable eléctrico.